Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Eso me pasa, mami Por quererte ver Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Que me estremece Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Eso hago otra vez Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando Para tos y corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfruta lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Suena el ritmo rom-pam-pam El baile no es pedia más Debajo en las sábanas No se encontraría Suena el ritmo rom-pam-pam Vamos pa' una ruina más Tu cuerpo se come Como una nosita Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo Si me toca yo Te como otra vez